Radio Pasión presenta Abriendo Puertas con Nelda, donde encontrarás impulso y motivación para la mujer en su camino de realización. Con tu locutora, Nelda Núñez, desde Miami, Florida, aquí en Radio Pasión West, seduciendo sus sentidos. En retiro, hay un esfuerzo en el enero de la creatividad. He tried yoga, learned to cook, bought some plants, took classes in Mandarin. Believe me, I've tried everything. I just know there's a hole in my life and I need to fill it soon. I'm Ben Whitaker. I have an appointment with Miss Austin. I thought she was meeting with her new intern. That's me. How old are you? Seventy. You? I'm 24. I know I look older. It's a job. It ages you, which won't be great in your case. Sorry. Hi, Jules. I'm Ben, your new intern. I'm glad you also see the humor in this. Be hard not to. Don't feel like you have to dress up. I'm comfortable in a suit if it's okay. Old school. At least I'll stand out. I don't think I'm going to need a suit to do that. Want the door open or closed? Doesn't matter. Open, actually. You get used to me. Look forward to it. My intern sure keeps busy. Mr. Congeniality. Everybody loves him. Here she comes. Hey, Beck. What's up? You look really nice. How long can a woman be mad at you for? I assume you talked to her, apologized. I emailed her. Subject line I wrote, I'm sorry, with like a ton of O's. So I was like, I'm sorry. With a sad emoticon where he's crying. Our investors just think that a seasoned CEO could take some things off your plate. I did not see that coming. She was trying to do right by everybody. The company, the family. The pressure was unbelievable. You started this business all by yourself a year and a half ago. And now you have a staff of 220 people. Remember who did that? Good times. The truth is, something about you makes me feel calm. More centered or something. I could use that, obviously. How in one generation have men gone from guys like Jack Nicholson and Harrison Ford to... Oh boy. I'm Fiona, the house masseuse. Love that there's another oldie but goodie here. How's that, man? Oh boy. You're not as old as I thought you were. Encantadora esta película. Es una muestra de una manera divertida. Como una persona mayor de 70 años es contratado como pasante en una compañía. Y es justo de lo que hoy vamos a conversar en nuestro programa Abriendo Puertas con Melida. Que se transmite a través de Radio Pasión US, a través de la Global Coaching Federation y por nuestro canal Abriendo Puertas con Melida. Y para tratar el tema de hoy, contamos con una venezolana maravillosa, con muchísima experiencia, conocimiento, atenta al día a día de cada uno de nosotros, muy preparada. Vamos a tocar el tema, los viejos para trabajar. Estamos viejos para trabajar, Rosentina. ¿Qué piensas tú? Que no, que eso tiene que ver con las actitudes. Primero que nada, gracias por este espacio, por esta oportunidad. Y hablar en nombre de los mayorcitos. Implica mucho la actitud que tengamos frente a la vida. Porque de hecho hay muchos cargos que lo ejercen justamente personas mayores para poderlo ejercer correctamente. Entonces, ahí podremos hablar del hedonismo versus la experiencia. Entonces, no siempre el joven puede tener mucha vitalidad, pero también hay personas mayores que tienen vitalidad. Entonces, la actitud sí va a decir qué pasa con el mercado laboral y nuestras edades. Efectivamente, ha pasado. Idealmente tengo gente muy cercana a mí. Y de hecho, este tema lo trajimos aquí abriendo puertas porque fue solicitado por una de las personas que nos sigue frecuentemente. Y muy cercano tengo un amigo que es profesional, tiene más de 50 años. Y también yo leí una historia que decía, me gradué, tengo dos posgrados, tengo 50 años, tengo una amplia experiencia, pero ahora me dicen que me reinvente. ¿Qué opinas tú de esto, Josefina? Bueno, eso es un mal básicamente de los países latinos, que queremos gente con mucha experiencia y con mucho nivel de estudio, pero los queremos jovencitos. Y eso es imposible porque carrera universitaria son cinco años, cualquier posgrado son tres años, cualquier maestría es un año, año y medio. Entonces, a veces hay como unas fantasías medio tontas en lo que es América Latina, básicamente latina porque hacia arriba. No, hacia arriba entienden que las personas lo que sí necesitan es estar actualizados. Entonces, los que tenemos más de 40 y más de 50 tenemos que estar claros que lo que tenemos que hacer es actualizados. Eso sí, porque si tú no te actualizas en el mundo en el que te desempeñes, sea el que sea, obviamente no te quedas fuera del mercado, pero te quedas fuera del mercado por no tener los conocimientos. Lo otro también es la actitud que cada persona asuma frente a lo que está. Porque si tú te comes el cuento de que no sirves y te quedas en tu casa, pues entonces ¿qué estamos haciendo? Entonces, yo los invito a todos a que vean en qué país están, cuál es la filosofía que está en sus países, pero cuál es su actitud frente a esa filosofía. Entonces, porque si vamos viendo el ser humano, de qué ser humano ha tenido que romper muchos paradigmas, por raza, por sexo, ahora son edades. Hubo un momento que sí, estuvo el boom del hedonismo y todo era todo jovencito. Ah, pero que se dieron cuenta que las empresas iban a pique porque no sabían resolver, porque quién sabía resolver el que tenía la experiencia. Entonces, mientras tú te mantengas mentalmente activo y físicamente activo, depende del trabajo que vayas a desempeñar, pues entonces la edad no es un impedimento para el trabajo. Una de las cosas que yo también he percibido, Josefina, y eso que tú estás hablando de los países latinoamericanos, en el Ecuador específicamente, es una experiencia vivida allí en el Ecuador, una persona me escribe y me dice, mira, yo tengo 35 años, o sea, dentro de lo que cabe, y ni siquiera tiene los 40, y no puedo conseguir trabajo. Primero, está esa parte de que no es su país de origen, existe eso, muy importante, y la contratación se está efectuando para personas de 18 a 25 años. Entonces, es un ejemplo bien cercano que está sucediendo mucho, y la gente se deprime, la gente deja de insistir y dice, ya no tengo campo de trabajo, entonces empieza como a deteriorarse lo que es la capacidad del ser para seguir buscando y capacitándose. Yo tengo 54, y yo siempre estoy con mucha actitud positiva, pero a veces suele pasar que, bueno, en donde yo trabajo la gente tiene 30 años de experiencia, yo soy una de las personas más nuevas trabajando, no de edad, sino trabajando, pero la actitud que yo asumí desde el primer día que yo comencé mi trabajo, fue aprender y practicar, estudiar aquí en mi casa, yo llegaba a mi casa a estudiar, entonces eso de lo que tú me estás hablando es la actitud que nosotros asumimos en el momento de que se nos presenta ese tipo de retos, no importa la edad, porque jóvenes también se frustran. Sí, hay jóvenes que tampoco consiguen lo que ellos quieren o quieren ganar lo que en ese momento el mercado no les permite. Ha pasado mucho con la gente que se va, que emigra, ya sea venezolano o de cualquier país, que a veces no consiguen en sus áreas de trabajo, y ahí es donde dice la famosa palabra de reinvertarse. Pero para reinvertarse tú tienes que creer en ti, porque hay mucha gente que ha hecho emprendimientos, empezando emprendimientos con muy poco capital, lo estamos hablando de cosas grandísimas, y se han reinventado y han hecho movimiento y han mejorado. En el país tuvimos un ejemplo muy fuerte, que no fue de emigración, sino que fue internamente, cuando cambiamos en algún momento de circunstancias políticas, que mucha gente se quedó en la calle, gente de muy alto nivel, con unas profesiones muy altas, que obviamente se vieron así como que el status quo se les fue altizo, y hubo gente que de repente se sentó y dijo, bueno, en este momento no tengo para salir, en este momento no tengo esto, pero cómo me reinvento, y ahí está la actitud. Es decir, con todo este conocimiento, ¿qué hago yo con el invento? Sin ir muy lejos con la pandemia. O sea, a mí me hubieran dicho hace cuatro años atrás que yo iba a hacer terapia online, y yo me hubiera reído. O sea, me hubiera reído porque era así como, no, la terapia es así presencial, y tú tienes que sentir a la persona y ver, y la persona... Llegó la pandemia. La gente estaba en desesperación, estaba en mucha ansiedad, en mucha crisis, en mucha depresión. Bueno, ¿qué hice yo? Fue así como que, ok, vamos a probar si se puede de verdad ser tan efectivo como lo era en presencial. Y ahí estoy. Me reinventé en la parte online porque en el campo me lo perdían, y yo de verdad me lancé. Hay gente que no, hay gente que dijo, cierro puertas y yo no veo en online. Yo no me cerré. Ah, tengo que ser mejor en las tecnologías, me tuve que poner actualizada en algunos programas. Bueno, pues me tocó estudiar algunos programas y decir, ok, aquí. Vamos con el internet que tenemos, con los mecanismos que tenemos, vamos a trabajar online. Es muy valioso el enfrentar esas situaciones con ese punto de vista, esa mente fresca, esas ganas de ayudar, porque yo creo que una de las cosas que más nos mueve a nosotros es este servicio, el poder prestar una ayuda a alguien y tratar de moverlo en esa dirección correcta de felicidad, de tranquilidad, porque uno también se afecta cuando tú ves a tu alrededor que todas las personas no están del todo con positivismo, alegres. Yo recuerdo mucho eso de la pandemia que estaba yo en la radio, y dentro de todas las cosas tú también tenías un poco de temor, porque era algo que era completamente desconocido. Entonces, cuando tú desconoces algo y también tienes que dar apoyo, es increíble cómo tú te armas y te llenas de ese valor. En muchas situaciones, por ejemplo, me ha tocado mucho el acompañar a una persona con problemas y es afectarme a mí mismo. Entonces, a pesar de cómo yo me siento, acompañar y levantar ese ánimo tiene un valor increíble. Bueno, fíjate que la película que tú nombras, una de las cosas que se puede ver en el personaje es que él nunca se siente menos por tener 70 años. Y entrar como pasante cuando él podía haber entrado con otro cargo, no importa, estoy trabajando, que esa era su actitud. Él decía, ok, ya me jubilé, pero no sirvo para estar en cuatro paredes. Porque hay gente que sí se jubiló y ya quiere estar, como digo yo, tienen un poco la mente de mecedora. Entonces, así como vamos a la mecedora. Él no, él decía, estoy vital, estoy fresco, estoy joven, puedo aportar. Si tú sientes que puedes aportar, tú vas a conseguir la empresa que te quiera tener. Porque también esas las actitudes. En algún momento de mi vida también trabajé en recursos humanos y yo le dije a una persona, mira, yo no te sé explicar cómo, pero hay currículum que tú lo agarras y es así como, y los quieres leer. Y es la actitud. Y yo le digo, si tú mandaste mil currículum, no quieres trabajo. Porque no está concentrado tu energía ni tú justo, tú no sabes a dónde quieres trabajar. Entonces, uno también se tiene que enfocar, ok, en este momento de mi vida, ¿qué empresas se te llega a este país? ¿Qué empresas son en las que yo quiero trabajar? Y hacer una lista que no pase de 10, y ya 10 son muchas. Entonces, cuando tú enfocas hacia dónde quieres ir y qué es lo que quieres lograr, y crees en ti sin importar lo que te digan, entonces sí te va a ir mejor. Y sí vas a lograr cosas. El punto aquí clave es persistir. Persistir. Claro. Y saber que si estás entrando, digamos, a otro país con otras condiciones, bueno, primero que nada saber cuál es la cultura, cuál es el idioma, cuál es la idiosincrasia, qué están pidiendo. Llegas hasta la primera y te cerraron la puerta, ok, respira, echarte baja atrás y di cuáles son las empresas en este país que sí buscan a la persona por su calidad y no por su edad. Porque vamos a estar claros, hay empresas que, hay otras que ni siquiera es por la edad, a veces hasta por la pinta. Entonces, así como que, si están buscando las boniticas y los boniticos y yo no voy con el perfil, ¿para qué va a venir por currículum ahí? ¿Para que me digan usted es muy buena, pero la presencia no le ayuda? No. Tú te vas a una empresa que lo que esté buscando es calidad de profesionales, calidad de profesionales. Ah, yo quiero un profesional que no me importa la edad, sino que esté actualizado en su mercado, que sepa y que aporte a la empresa. Eso es lo que uno se tiene que enfocar cuando uno está buscando empleo. Bueno, Josefina, yo te voy a mostrar en este momento un video que me gustaría me dieras tu opinión. Bueno, ahí estábamos justamente, podemos ver perfectamente lo que veníamos hablando. Una persona que sí está segura de lo que él vale, da una opinión que les ayuda a resolver un inconveniente. La muchacha sale contenta porque dice, digo, en el clavo. Y la persona dice, voy a ser una excepción. Como él se valora, él dice, no, son ustedes los que no me sirven a mí. Y fíjate que él, a pesar de que le abren la posibilidad como un favor, él no lo acepta. Eso es tener autoestima, eso es valorarse como un empleado. Porque él sabe que si entra a esa empresa, siempre va a ser minimizado. Porque no lo ven como bueno, o sea, no quieren calidad. En este caso, Josefina, también hay que reconocer que muchas personas que tienen edad o son hábiles con herramientas digitales, por ejemplo, que es una de las cosas que más afecta al ser en este momento, porque la tecnología nos está como medio atropellando en algunos casos, y se resisten, y no ven esa utilidad que tienen. Yo también conozco personas, el estar en este programa me ha permitido acercarme a muchas personas, y veo que lo intentan una vez. No, 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 eso no es para mí, ya yo no estoy para eso. Y sobre todo, utilizan la palabra, ya yo estoy viejo para esto. Ahí volvemos a la actitud. Fíjate que en el micro que pasaste, la actitud del muchacho que tiene que contratar, ni aun cuando tiene el ejemplo de lo que le puede aportar esa persona a la empresa, puede abrir su paradigma de hedonismo. Porque ellos quieren juventud y fuerza. Y no siempre la juventud te va a aportar lo que tú estás buscando en una empresa. Pero también estás muy claramente en lo que estás diciendo ahorita. Hay personas que se quedan atrapadas en que yo no puedo aprender ahora. Y eso está demostrado que eso es falso. El cerebro humano aprende hasta el último día de nuestras vidas. Hay personas de 75 años y de 80 y de 90 que agarran un teléfono y te quedan así como que, ok, si va a hacer, tengo que hacerlo yo. ¿Por qué? Porque no tienen ese chip de, yo ya no puedo, yo ya estoy viejo. Y yo le invito a todas las personas que están escuchando tu programa que se pregunten con toda honestidad, ¿qué digo yo cuando yo digo yo ya estoy viejo? ¿Cuál es la lista de cosas que significa ser viejo? ¿Cuál es la sentencia que estoy generando en mi cabeza y en mi cuerpo cuando digo ya estoy viejo? Si es cierto que la tecnología va muy, porque hoy aprendes una y aparece otra nueva y otra nueva. Bueno, eso se llama tener plasticidad en el cerebro. Y gracias a Dios te ha demostrado que en la medida que tú seas más plástico, más neuronas se reproducen y más activo te mantienes. Entonces, es así como bienvenidos personas después de 40, no se sientan viejos más bien, actívense y métanse en la tecnología. Eso le va a mantener un cerebro muy sano y van a llegar viejitos enteritos. Yo recibí en estos días una persona que tiene 40 años y me dice, no, porque ya estoy vieja. Y yo le digo, mira, ¿sabes una cosa? Diego está al sol y todavía alumbra. Así que, por favor, vamos a comenzar por allí. Esas personas que tienen edad y se encuentran en este momento buscando empleo, o sea, que deben encarar este gran desafío, porque es un desafío. Pero, en ese caso, ¿dónde debería mirar esa persona primero? Primero tiene que ver cuáles son las capacidades actuales que de verdad tiene. Y en función de la capacidad tecnológica y técnica y especialización que tenga, allí debe apuntar hacia qué empresas me tengo que ir. Eso es si yo quiero ser contratado. Ahora, si yo quiero ser mi propio jefe, porque hay gente que sí sueña después de cierta edad de, ah, yo ya me cansé de trabajarle a otro, quiero trabajar para mí mismo. Ah, entonces, enfóquese hacia el emprendimiento y qué cualidades tiene usted para un emprendimiento. ¿Qué le gustaría hacer? ¿Qué le apasiona hacer para hacer un negocio? Porque también tenemos muchos, muchos ejemplos en la vida real de gente que se hicieron, cayeron y se volvieron a levantar. Entonces, miremos la historia para que veamos que cuando tenemos una actitud y disciplina y constancia, sí llegamos a nuestros sueños, sí lo hacemos, sin importar la edad. Sí, eso es válido en todo momento. Una persona, de acuerdo a tu experiencia, puede considerarse incompetente ¿cuándo? Cuando empiezas a comprar esos estigmas, esos prejuicios que hay en el mercado laboral. Eso como, por ejemplo, es que eres mujer, es que ya eres hombre, es que ya tienes más 40, es que tienes 45, es que eres gordito, es que eres bajito. Cuando empiezas a comprar los prejuicios que existen, cuando te dicen, ya no vas a adaptarte tan fácil, pero ya va a significar lo que conoces, hay gente que tiene 50 años y es más ágil que uno de 25. Sobre todo los de 25 que están más computarizados en bicicleta, caminan. Entonces, así como que cuando te empiezas a comer los prejuicios que están afuera y los paradigmas que están afuera, tú también eres parte de ese paradigma de ya no sirvo porque tengo tal edad. En estudios me están hablando justamente de la parte del cuerpo y yo les decía, es que uno no pierde elasticidad porque cumples años, tú pierdes elasticidad porque dejas de hacer movimiento, más nunca te sentaste en el piso, más nunca te sentaste, tú te vas a jugar como un niño, entonces perdiste la elasticidad porque más nunca hiciste movimiento. Entonces, claro, el cuerpo, lo que no se usa, se oxida. Si yo no muevo, claro, si yo no muevo el brazo, más nunca, más nunca tengo movimiento. Es como cuando uno juega a tocarse las manos atrás cuando uno era chamo. Si yo dejo de hacer ese simple movimiento, después ya no me toco, pero no es porque tenga edad, es porque dejé de mover el cuerpo. Hay uno de los programas que yo tengo en mi canal que se llama Las Zonas Azules y son zonas específicas de personas que cumplen ciertas, vamos a llamarlo, yo voy a decir como requisitos, pero son tan sencillos como tú estás conversando, Josefina, sobre el movimiento, el tener personas que te amabuchen, vamos a llamarlo así, esas relaciones que aunque estés mayor, salir, yo tengo a mis suegros que están mayores los dos, ellos tienen como un grupo de mayorcitos y se van de paseo. Son doce, son doce, juntos se van de paseo, juntos van a jugar una vez, ellos juegan mucho las cartas, entonces van a jugar una vez a la semana en cada casa, se mantienen completamente activos, caminan, tienen un lugar donde van a la piscina, entonces funciona. Esos lugares de Las Zonas Azules hay personas que tienen hasta 99 años, una señora camina, por ejemplo, como que son 7 millas diarias o 5 millas diarias y tiene un hábito realmente y realmente forma parte de lo que queremos ser. Nosotros no es que queremos llegar a cumplir 150 años, pero sí la mayor cantidad de tiempo, que sea productivo, que sea alegre, que no sea como que te quedaste en el pasado y en la cama y ya, ahí se perdió todo, dejas de ser útil. Pero hay personas que se mueven, que caminan, que tienen creatividad, pero se sienten inútil. ¿Qué les sugieres a esas personas? Ahí es donde tienes que revisar los paradigmas personales, porque ahí volvemos a lo mismo, tenemos como una especie, yo le digo chip, tenemos unos chip guardados sobre la edad, entonces de repente yo ya me jubilé, tengo 60 o 65 años y digo, ya no le soy útil a nadie. Bueno, si a tu familia, a tu alrededor no le eres útil, busca donde sí puede ser útil. Hay gente que se ha reinventado y ha ido a los ancianatos o a los fanatos o han hecho una ONG y han hecho trabajo voluntario porque les gusta y tú los ves súper activos, súper enteros, porque le dieron utilidad a la vida. Es decir, cuando nosotros empezamos a perder el sentido de utilidad en la vida, nos vamos desconectando de la vida y ahí nos vamos apagando. Entonces ahí nos viven todas las enfermedades, todas las cosas que llegan. Entonces reinventa de la utilidad. O sea, si ya no quieres hacer trabajo formal, pero quieres todavía sentir desconectado, eso, los famosos cruces de tercera edad, era lo que tú decías, son un poco de gente que va, vamos para acá, vamos para allá. O sea, los que siempre han sido aventureros van a ser aventureros aunque tengan 90 años y caminan, suben y algunos lo sacan a la lengua a otros porque es verdad que tú no dices, bueno, hace poquito se hizo viral, el señor de 72 años, 100 metros, no sé cuántos segundos, nada más, y tú dices, ok. Después que lo ves correr así, tú dices, ajá. ¿Qué le va a decir a él que a los 70 años no tiene energía? Sí la tiene. Entonces así como tenemos que ir mirando nuestros propios paradigmas de qué sentimos nosotros, qué es la edad. ¿Cuánta gente tú nos has escuchado que dice, bueno, es que tú sabes, uno va perdiendo fuerza. Bueno, es que tú sabes, es que uno ya no es lo mismo. Y qué casualidad, nunca te habías enfermado, pero cuando llegas a esa edad en la que supuestamente pasas a ser viejo, te vienen todas las enfermedades. Eso es un chip. O sea, nuestro cerebro está programado, programando el cerebro. Eso de la gente que sigue leyendo hasta el último día, y aprende, porque es que el cerebro puede aprender hasta el último día. Excelente. Recuerden que nos escuchan a través de Radio Pasión y de la Global Coaching Federation y a través de nuestro canal Abriendo Puertas con Dílida. Interesante el aporte que este tipo de información nos puede suministrar a todos los seres y sobre todo que no podemos condicionarnos por esas creencias que de nuestra infancia o por el común denominador de la historia, ya cuando uno se jubila. En este país, por ejemplo, Josefina, existen unos supermercados que la mayoría de las personas tienen una capacidad de contratar personas de cierta edad y personas que ya están jubiladas son aceptadas en ese supermercado. Entonces yo creo que también la economía, el gobierno, deben motivar un poco más a estas personas que nos estamos haciendo un poco mayores. ¿Qué opinas tú? Claro que sí, porque de hecho políticamente, por eso estos países que sí te dicen, usted entrega un currículum pero no entrega ni foto, ni dice la fecha de nacimiento. ¿Y por qué es? Porque lo que te van a evaluar son los conocimientos y la parte física dependiendo, vamos a estar claro, también depende qué vayas a hacer, pues necesitas unas condiciones físicas. Tú tienes las condiciones físicas que ese trabajo requiere, usted entra sin importar la edad. Entonces eso también es la parte del estado de cómo yo cuido a mi gente que tiene mayor edad. Si los tengo enteros, ¿por qué volver a ese paradigma de la mecedora? Las mecedoras, gracias a Dios, se fueron extinguiendo. Y si quedan algunas mecedoras para jugar, vamos a jugar caballito. Pero esa era la mentalidad, yo terminaba de trabajar y te ponías en una caña de pesca o en una mecedora tejiendo o sin tejer. Algunas solamente se quedan ahí moviéndose. Entonces el estado tiene que promover trabajos que son para personas que están enteras y que quieren seguir trabajando. O actividades que puedan ser de colaboración porque hay gente que dice, bueno, yo ya no quiero trabajar pero sí quiero estar útil. Ok, ¿cuáles son los espacios de utilidad que podemos utilizar a estas personas que saben y que pueden aportar y que pueden entrenar? Esos son los famores asesores externos como nacieron en las políticas de las empresas grandes. ¿Por qué? Porque tú te tocaba jubilarte y la empresa decía, pero no podemos perder a este diamante. Todavía está entero. Entonces, ¿qué hacían? Apareció la figura de asesor externo. ¿Qué hacía yo con el asesor externo? Le seguía pagando, seguía trabajando, de repente con menos horas o con más facilidad, pero era el que me entrenaba a todas las generaciones de relevo. Entonces, no es pelear con la generación de relevo, es entender que todos tenemos espacio y que todos podemos hacer. Pero también depende de tu propio actitud. Ah, yo conocí a un señor de las ollas eco. Exacto. Que él tenía tanta habilidad. Ahorita, en este momento, en esta conversación me vino a la mente. Y llegó a su tiempo de jubilación, pero estaba tan energético que la administración le dijo, ¿sabes una cosa? Necesitamos que estés aquí con nosotros como asesor. Y entonces venía a trabajar unas cuatro horas, tres días a la semana, pero se sentía útil porque viajaba, por supuesto viajaba a donde estaba su compañía, pero es algo válido. Y es interesante, a lo mejor en esos países de los que estamos hablando, que investiguemos qué organizaciones pueden existir que ayuden de manera, como nos está explicando Josefina, que necesiten voluntarios o necesiten asesores de cierta edad, y uno ni se entera. El trabajo que yo hago, Josefina, no se estudia en la universidad. Es un trabajo que te vas preparando dentro de la compañía. Y yo jamás lo había escuchado. Cuando dentro de la compañía se fue desarrollando la oportunidad, yo dije, bueno, intentarlo. Y me fui preparando en función a los conocimientos que ya yo tenía de la universidad, que se te hace un poquito más sencillo. Pero tú buscar el puesto que yo tengo en el internet, me quiero graduar de analista, no sé qué cuánto, de Data Warehouse, lo que yo trabajo, no lo encuentras, te forman dentro de la compañía. Entonces, hay muchas oportunidades. Yo invito a todas las personas que cambiemos de actitud frente a las circunstancias que se nos están presentando, porque tiene mucha fuerza en cada uno del desarrollo que tú puedas adquirir dependiendo de lo que el mundo te ofrezca. Cuando estamos con energía, con positivismo, llueven las oportunidades. A mí se me perdió un pantalón, se me perdió. Y yo decía, este pantalón es mío, tiene que aparecer. Y yo estuve toda la mañana buscando mi pantalón. Y yo decía, pero este pantalón es mío, tiene que aparecer. Y de repente, no lo estaba buscando y apareció. Entonces, así es la oportunidad de empleo. O sea, si tú estás, este empleo es mío y yo me lo merezco, me lo gané. O sea, esa actitud de agradecimiento, ya lo tengo. Eso va a suceder. Es una declaración. Bueno, fíjate que para las personas que están preguntando qué puedo hacer, hay un campo que se abrió de trabajo online en casa, que tampoco expiden edad. Entonces, puede ser profesora de español, no sé qué cosa de guía, o ver propagandas y mirar y clasificar, llenar encuestas. Todo se está abriendo un mundo para las actuales personas de cualquier edad, pero sobre todo para las terceras que están ágiles y que están en pilas. Te dicen, usted puede participar en todo esto y te pagan. O sea, estamos hablando de gente que va a ser productiva, pero es online. Entonces, así que cuando tú dices, de verdad, cuando quieres seguir trabajando, hay posibilidades, pero tienes que levantar la cara. Si te derrotas, te desconectas de la vida. Entonces, es así como que ya va, miremos. En este momento hay mercado directo e indirecto, porque el online, como digo yo, después de la pandemia, el online se vino para quedarse. Es decir, igual que las tecnologías vinieron para quedarse, el online está para abrirse campo en muchos sentidos. Entonces, las personas tienen muchas opciones. Solo que los, como tú dices, los invitamos a que miren las opciones. Si usted no está para sentarse en una mecedora, vaya a buscar las opciones. Pero entienda, tiene que revisar sus capacidades, tiene que ver hacia dónde se ve trabajando y no acepte cosas que lo van a frustrar. Al menos que sea un trampolín temporalcito, porque a veces uno sí, bueno, empiezo aquí y con esto me permito hacer esto, que es mi sueño. Ah, bueno, si es así, sí. Pero si no, no. No se conforme con migajas. Si yo tengo mente de migajas, solo me van a llegar migajas. De verdad, bueno, es un placer siempre tenerte aquí conmigo en Abriendo Puertas. El tiempo nos consume en algún momento. Te quiero nuevamente agradecer. Y si tienen ustedes alguna pregunta, no duden en comunicarte con Josefina solamente vía texto de mensaje, porque ella tiene una agenda muy ocupada, pero está al servicio. Y es un placer tenerte, Josefina. ¿Algo más para terminar? Nada. Decirle bendiciones a todos y eso. Si usted cree en usted, usted siempre va a encontrar el trabajo que va a su altura. Si usted no cree en usted, nunca le van a llegar nada. Si creo en migajas, migajas recibo. Si creo en mí, abro puertas. Gracias, Josefina. A ti te recuerdo suscribirte a nuestro canal y nos vemos en nuestra próxima entrega.